¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Fiat Panda que quiso ser ni más ni menos que un salvaje 6x6, bueno, como sabemos los años 1980 dieron para muchas locuras en todos los aspectos y en el mundo automotriz y el mundo automotriz no escapó a aquellas. Este Fiat Panda con 3 ejes y 6 ruedas fue el primero y el único del proyecto de producción de una serie que nunca llegó a fabricarse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en aquella época dos entusiastas del mundo automotriz, Horst Koch y su socio Karl Heinz Knapp tenían un concesionario Fiat Lanzia y Ferrari en la ciudad alemana Helborn. Helborn, emprendedores y con mucha visión de negocio, estos dos socios afrontaron una profunda renovación de su negocio y se transformaron en fabricantes entre comillas para hacer transformaciones de coches, con lo que su nueva marca, con la que su nueva marca fue denominada Kaká, las iniciales de los apellidos de sus dos socios. Su primer modelo fue un Fiat Panda descapotable del que solamente se llegaron a producir 250 ejemplares. Desde el éxito de ese primer modelo, en 1986 se aventuraron a transformar una Panda normal, ni siquiera era una 4x4, sino en una pickup con 6 ruedas, pero solo con tracción delantera, porque transformarlo en una camioneta 6x6 hubiera sido un tremendo esfuerzo técnico. En Kaká Panda, el Kaká Panda de 6 ruedas se presentó en los salones del automóvil de Ginebra en Suiza y de Frankfurt en Alemania, con un rotundo éxito de parte del público y la prensa. Por aquel entonces, era de color azul y con la sección interior en rojo y su repercusión mediática fue tal que los dos socios decidieron producir una pequeña serie de este curioso 2x6, pero la inesperada muerte de Gnab hizo que su socio suspendiera esta idea y ese mismo año, el Panda de 6 ruedas fue vendido. Bueno, en 2019, Horsch Koch se encontró con el comprador de aquel modelo Panda 2x6 y decidió seguir la pista de su creación. El primer dueño lo vendió tres años después a un comprador que lo llevó a Mallorca, donde estuvo durante varios años y quedó medio abandonado y en un lamentable estado. El hijo de un amigo del propietario decidió llevarlo a Alemania para restaurarlo el mismo, tarea que no ha sido capaz de realizar. Finalmente, Koch convenció al joven de que le vendieran el Panda de 6 ruedas para realizar una verdadera restauración en el mismo lugar donde fue creado. Afortunadamente, este automóvil tenía todos los papeles en regla que acreditaban a la empresa Kaka como fabricante y a finales del año 1019 se inició la restauración en las instalaciones de esta empresa, ahora especializada en dar una nueva vida a los coches clásicos. La restauración no fue para nada fácil y Koch viajó a Italia para buscar nuevas piezas, otras tuvieron que fabricarse a mano y muchas otras las encontraron en especialistas de Alemania y Austria. El color exterior se cambió por un elegante gris metalizado y la sección interior se revistió completamente con cuero negro. Se mantuvieron detalles originales como la llanta de chapa blanca con el logotipo de la marca Kaka. En el centro, el pulsador del claxon también con la doble K. Linda Koch, quien es la hija del dueño y también fanática de la competición de automovilismo, llevó la dirección de esta restauración que duró casi un año. Y finalmente el renacido Panda 2x6 se presentó en el concurso de elegancia de la ciudad alemana Schwedt Sanger. Ahora el llamativo Panda realiza funciones de transporte de piezas y también de promoción para Koch Classic, que es como se llama hoy en día esta entidad. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.